Vengo a enseñarte estas dos katanas del Elden Ring. Más que nada porque no es lo mismo verlas en la web porque como son tan largas es como que el filo no se ve muy bien como es, las guardas sí que le suelen hacer fotitos así de detalles, pero mucho mejor si la... te la enseño yo. Le doy a la lámpara. Y vienen las dos con su vaina, que te las enseño solo desenvainadas y con un soporte negro para que la puedas colocar así en la horizontal o súper bien colocada. Ahí la tienes, en la web. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!